Creo que hacía mucho tiempo que la selección argentina no estaba de la manera que está hoy, que no ganaba tantos partidos seguidos, que no clasificaba como... no estamos clasificados, pero estamos cerquita de clasificar, la cual la última eliminatoria sufrimos y nos costó mucho. Jugamos partidos amistosos e importantes contra selecciones de gran nivel y también nos fue bien. Tenemos un grupo muy bueno, muy unido y todavía no queda para seguir creciendo y creo que es lo que tenemos que buscar. Seguir de esta manera intentando seguir mejorando para llegar de la mejor manera mundial. La selección fuerte, más cuando jugás de local, una selección que no nos va a dejar jugar tranquilo, creo que no nos va a dar espacio, que nos va a presionar cuando pueda. Cuando no tenga la pelota se va a encerrar seguramente. Creo que ellos van a intentar dejar lo mejor delante de su gente, por cómo viene la clasificación. También, como todos los partidos eliminatorios, un partido duro.